El sergoso se desarrolla en las costas de Cancún y la Riviera Maya, porque se encuentra en las condiciones para ello. Según especialistas, el fenómeno se identifica como eutrofización, que quiere decir que allí se acumulan nutrientes orgánicos enviados de hoteles y restaurantes, así como el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas, según información del Heraldo de México. De hecho, de acuerdo a sitios especializados, una de las teorías más contundentes es que su crecimiento se desbordó por los nutrientes contaminantes generados por la actividad humana. Brian Lapointe, experto en sargazo de la Unidad Florida Atlantic, Estados Unidos, declaró a una importante agencia de noticias internacional que esos contaminantes fertilizan a estas plantas, haciéndolas crecer más rápido y producir más biomasa. Reveló que estas plantas circulan constantemente entre el océano Atlántico, el Caribe, el Golfo de México y la corriente del Golfo.